Hoy es martes de noticias y tenemos para ustedes la nueva estafa vía WhatsApp. Vamos a ver las novedades del Moto E de tercera generación. Les voy a enseñar cómo funciona el escáner de iris del Galaxy Note 7 y tenemos la nueva consola de Nintendo. Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis. Hay una nueva estafa a través de un mensaje de WhatsApp que te promete enseñarte quién ha visitado tu perfil en esta aplicación de mensajería. Sépanlo, no sucede tal cosa. ¿Cómo funciona? Te llega un mensaje con esta promesa. En el momento en el que das clic, te lleva a una herramienta en la que supuestamente si tú compartes este enlace con 10 personas en 10 conversaciones o con 3 grupos, vas a poder ver quién visitó tu perfil de WhatsApp. Evidentemente, el sitio te va llevando a diferentes ofertas con publicidad, a diferentes sitios y nunca llegas a ver realmente quién visitó tu perfil de WhatsApp. En algunas ocasiones te pide que registres tu número de teléfono celular para que tengas la información. Mucho ojo porque si lo llegan a hacer, les van a empezar a cargar dinero de forma semanal o mensual a su línea, a su factura de telefonía celular. O si tienen una línea de prepago, les van a empezar a hacer descuentos de dinero en su saldo. Así que mucho, mucho ojo con esto porque además esta modalidad de estafa también se emplea en redes sociales como Facebook, bajo la promesa de mostrarte quién ha visitado tu perfil. Eso no es posible hasta el momento ni en Facebook ni en WhatsApp. Así es que mucho ojo porque pueden llevarlos a ver ofertas que supuestamente son premium. No se dejen engañar y por supuesto no le jueguen al curioso. Y para los fanáticos de moto, hay información ya sobre el Moto E de tercera generación. De acuerdo con información de Motorola, este teléfono tendrá una pantalla más grande, es decir, llegará a un display de 5 pulgadas con resolución HD. Eso quiere decir que estará de 1280 x 720 píxeles. También tiene la promesa de contar con un procesador de 4 núcleos, cámara principal de 8 megapíxeles, frontal de 5 megapíxeles y una batería de 2800 miliamperes. Sobre el almacenamiento no se ha dicho nada, sin embargo, se sabe que podrá expandirse a través de tarjetas microSD y este teléfono en teoría llegará al Reino Unido, a Inglaterra, pues en septiembre de este año con un precio de 99 libras. Así que ustedes esperen que a México ronde entre los $2,500 y los $3,000. Cuéntenme en los comentarios qué esperan del Moto E de tercera generación, que yo sé que es muy popular en este país. Yo los leo. Y estamos a menos de un mes de que se presente de forma oficial el Galaxy Note 7. Eso será el próximo 2 de agosto. Y ya se filtraron imágenes de cómo funciona el supuesto escáner de iris que tiene este nuevo phablet de Samsung. En esta primera imagen que les presento, se puede ver la pantalla de desbloqueo del teléfono, en donde da dos opciones. La primera en la parte superior de la pantalla se ven dos círculos y un foquito rojo encendido. Este es el supuesto escáner de iris. En teoría, uno tendrá que posicionar los ojos en los círculos para que haga el escaneo y el teléfono pueda desbloquearse. Sin embargo, hay una segunda opción en la mitad de la pantalla hacia abajo. Se puede ver la opción de desbloqueo, la clásica con un patrón que tiene el sistema operativo Android. Y en esta segunda imagen también pueden ver cómo es la interfaz de configuración del escáner de iris, con una ilustración sobre cómo el usuario tiene que poner el teléfono y a qué distancia para registrar el iris de sus ojos. Yo los quiero leer. Díganme en los comentarios qué esperan del Galaxy Note 7. Y por acá, háganme unos ojitos. Tenemos un nuevo Nintendo. Y ustedes, chavitos, no se emocionen, pero los rucos como yo sí, porque esta es una reedición del Nintendo Entertainment System que se vendió por allá en los años 80. Se llama NES Classic Edition y contará con 30 juegos precargados. Se conectará muy moderno con HDMI a las nuevas televisiones. Y entre los juegos precargados estarán, por supuesto, Super Mario Bros. 1, 2 y 3, además de The Legend of Zelda, Castlevania y Metroid, entre muchos, muchos otros. Esta nueva consola, que además es pequeñita, pequeñita y está increíble, estará disponible en algunos mercados selectos, ojalá, por favor, que llegue a México, en 59.99 dólares. Y los controles que aparentemente se venderán por separado, o yo no sé si trae uno nada más, costarán 9.99 dólares. Y por favor, a jugar Mario Bros. en HDMI. ¡Qué maravilla! Y de pilón tenemos para los fans de Apple como yo esta semana este video del supuesto iPhone 7 en vivo y a todo color, sin el jack de 3.5 milímetros y con dos bocinas en la parte inferior. Les dejo el video. Pues, ¿qué opinan? ¿Será real? ¿Será fake? Díganme en los comentarios, yo los quiero leer con mucho gusto. Eso fue todo por este episodio. Los dejo con el Vine de la semana. Y con esto, cerramos paréntesis. ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!